Acasipac DRL desde el martes 23 de mayo al sábado 10 de junio llevó a cabo diferentes reuniones denominadas Conoce Más Beneficios para Ti en sus 10 agencias, para dar a conocer los beneficios que tienen sus asociados al ser parte de la cooperativa, obteniendo un resultado final de 250 personas que asistieron a dichas reuniones y que ahora conocen y harán uso de los beneficios de ser asociado de Acasipac DRL. Ese es el propósito, que la gente conozca los beneficios y yo creo que todos, a pesar de que algunos sí conocían algunos beneficios, todos se llevaron algo nuevo que aprender esta mañana, esta tarde y eso es bueno, eso es bueno porque ese es el propósito de este tipo de reuniones, estamos contentos con el resultado, dado de que esas reuniones están pensadas para los asociados y al ellos estar en las reuniones pues tiene sentido y propósito todo lo que estamos haciendo. Durante cada una de las reuniones los asociados que se hacían presentes escuchaban y opinaban de cada beneficio que da Acasipac DRL al estar asociado y al día en sus aportaciones, motivo por el cual se mostraron satisfechos por este tipo de información que les fue brindada. Muy excelente, estuvo muy bonito, con todo lo que hablaron, pues nosotros estamos muy tranquilos, aquellos de todos los beneficios que han hablado, que no lo sabíamos, ahora ya lo sé. Pues había cosas que no lo sabíamos, que parte de la cooperativa no sabíamos qué eran los beneficios, luego ahora sí supimos qué es los beneficios de nuestra cooperativa de ser asociados. Pues me pareció muy interesante porque aprendí mucho, cosas que tal vez yo no sabía y lo que me gusta de Acasipac, que son gente pues amables, aparte de eso que podemos pagar los recibos, lo de las revistas que todos vendemos y también ahí está cerca para recibir las remesas y es excelente todo. Acasipac DRL lo que busca con estas reuniones es empoderar a todos sus asociados y brindar el conocimiento de todo el abanico de beneficios que tienen las personas al ser asociados de la cooperativa, motivo por el cual los diferentes jefes de agencias se mostraron satisfechos por la concurrencia de personas en las reuniones. Gracias a Dios pues la mayoría de personas confirmaron su asistencia y nos acompañaron ese día. Fue una reunión muy bonita en la cual pues todos estuvieron participando, estuvieron haciendo consultas acerca de todos los beneficios que tienen con el hecho de ser asociados de la cooperativa. Pues muy productiva, también provechosa porque tuvimos la asistencia de varios de nuestros asociados, hubo mucha interacción con ellos, hicieron preguntas, se les aclaró y lo más importante es que ellos conocen más acerca de Acasipac, se identifican más con nuestra cooperativa. Si usted aún no está asociado o asociada, puede acercarse a cualquiera de las 10 agencias que tiene Acasipac DRL para empezar a disfrutar de todos los beneficios, informó Adelso Aquino. Siéntase orgulloso, siéntase orgullosa. Hay gente que está estudiando gracias a que usted es asociada de Acasipac DRL.